En el lugar con Iñaki, la solo política obrera, contanos Iñaki la razón de la marcha y por supuesto, cuál es el movimiento que se espera en esta jornada. Bueno, razones sobran. El gobierno acaba de tener media sanción de la ley de bases que va a eliminar la moratoria previsional, habilita los despidos, elimina las indemnizaciones, hay una reforma laboral muy negrera, los salarios están por el piso, el gobierno ha aplicado una licuadora salarial a escala nacional y a escala provincial, entonces los motivos sobran. Ahora, como verás, tenemos una fuerte crítica a la forma que se ha convocado este paro nacional por parte de la dirección de la CGT, en el sentido de que no ha estado preparado por asambleas previas para poder discutir los pliegos reivindicativos, la CGT no ha puesto los recursos para garantizar grandes movilizaciones. Acá no ha habido paro de colectivos, pero en otras provincias ha habido paro de colectivos y eso va a afectar, digamos, la movilización. Entonces, entendemos que esto tiene que ser el puntapié inicial de un plan de lucha en la perspectiva de una huelga general, porque acá no hay un programa de salida para los reclamos de la mayoría de los trabajadores. Es más, estamos en un cuadro donde ya no solo se alicuó los salarios, sino que está empezando a haber despidos. Y en este cuadro es fundamental la mayor deliberación en todos los lugares de trabajo, votar cuáles son los reclamos y los pliegos reivindicativos particulares de cada sector y que la movilización no sea de tipo dominguera, quedándose en la casa, sino venir a reclamarle al poder político las respuestas que necesitamos todos los trabajadores. Lo que vos indicabas, suele pasar también acá en Jujuy con la misma CGT que hay, como que alguno va para un lado, otro para otro, y no queda muy en claro el pensar. Bueno, porque es la propia CGT la que ha discutido el capítulo de la reforma laboral de la ley de bases. Como no puede estar de los dos lados del mostrador, ha dejado pasar, no ha convocado una movilización, no ha convocado un paro para los días que se trata la ley de bases y no ha hecho un esfuerzo para desenvolver un debate sobre qué es lo que implica esta reforma. Es terrible. Bueno, se eliminan las indemnizaciones, como te decía, va a haber un ataque general. Esta burocracia sindical ha dejado pasar 8 millones de trabajadores en negro en la Argentina, que eso también le quita fuerza al movimiento obrero. Entonces, como no se puede estar de los dos lados del mostrador, la CGT ha colaborado para esta reforma de la ley de bases. Gracias.